Hola y bienvenidos fans del Villagame, solo que todos estamos aquí en Nier Automata, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio descubrimos que los alienígenas estaban muertos, los alienígenas no son de verdad, y nos dirigimos ahora... Maquina madre, disculpa, ¿qué ha ocurrido? Ay, qué vergüenza, la verdad es que he estado discutido con mi hijo, no me digas, es que no me escucha y ahora he seguido corriendo, a vete a saber dónde, si no tendré que pediros esto, ¿pero podríais encontrarlo y traerlo a casa? Iré a yo mismo, pero no creo que me desapanece fuera ahí sola, haremos lo que podamos, vale, si en el fondo eres una blanda Me flipa que el juego haya... Pesado, ¿no? Que el juego... Hostia, lo de no tener emociones, o sea, realmente es como algo súper blando, ¿no? Quiero decir, estos robots, estos robots claramente tienen emociones, claramente son seres emocionales y estás dándolo por hecho muy rápido, o sea, incluso te estás ayudando, qué rápido ha pasado, no sé, me parece un poco hipócrita Me desubica No se puede abrir esto Me desubica El comop resulta Dentro de su propia historia El muy hipócrita Porque... No sé, o sea... Hostia, a nivel 19, tú Debería levelar un poco, eh Hostia Que se va Porque hemos matado a los suyos y se va No se va a explotar ¿Eh? Hey, ¿dónde estoy? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Hola chicos! ¿Qué pasa? Esto parece raro, Tubi. ¡Vamos a matarlo! Espera, ¿qué? ¡No es buena idea! ¡No! Ok, ¿qué fue eso? La confirmación de que son la misma saga, de que son de verdad. ¡Hostia! ¿Va a ser este el bosque de los espíritus? ¿Podría ser? ¿Por configuración? No tiene pinta. Hay un castillo allí. Vale, cometí un error. Que es dejarme en medio de esta gente. ¡Emil! No sabía que salía. Me ha pillado de 100% sorpresa. No sabía que me salía en este juego. Bastante terrible, en realidad. ¿Cuántos años lleva por aquí dando vueltas? ¡Hostias, chaval! No hay guardado automático, te lo recuerda muchas veces. Hay que hacer muchas secundarias porque tenemos un montón de secundarias pendientes. Pero, iba a hacer secundarias, pero quiero ver a Emil. Es mi chico. Está vivo. Y es canónicamente gay. Lo necesitamos en este mundo. Es mi Magic Skeleton. No ha vivido todos estos años. ¡Hostia! ¿Y ese bicharro? Bloco. Ah, vale. Es malo, claramente. ¡Es que ya dudo! ¿Sabes? No ayuda nada que el mismo enemigo... Este guante todavía tiene, tú. Está hecho como de partes. Vamos a pensar en él. Pues eso, tío. Me parece que de alguna manera es un poco hipócrita. Que ayudes a los robots cuando todavía tienes tú esta de... No, no, es que no hay que sentir. O sea, no sería como cosa de decirles a tus jefes... Oye, mira. Bueno, no. Es que lo saben, ¿no? Hay una aldea de robots. Y que están aquí viviendo. La gente... Como que lo ha subido muy rápido, ¿no? No sé. Es un nivel muy alto. Cuidado con la puta falange esta, eh. ¡Buah! Ahí estamos. TDa." ¿Ya? ¡Uyuyuyuyuyuy! esta es mi cuervo Pues parece un poco La otra zona Pasa que no es No es sin duda Ah, mira, tenemos Esto es una ordenita de tomante Sobre el vídeo está prohibido Permitente, pirada Hola, siento ahora con esto Tengo un pez que quiero Recomendar a las unidades de Jorja Bueno, para ser específicos Quiero que te lo comas tú Me veo que puedes estudiar Como afecta el aceite de unidad de Jorja Le das por la ciencia Con el mal, déjate ver si te aburres Esto es cosa mía Pirada Me coma un pez Hola, tengo una sección Haber que contigo Mucho tiempo Este es del De Pascal Tengo Tengo Traidor de Jorja Traidor de Jorja Son desertados Por cierto, esto de las mejoras Vamos a automatizarlo, ¿no? Desertando y atacando la resistencia, no menos Proposal, Robe Yorha units Should be captured and detained In order to keep collateral damage at a minimum Detained? Easy for you to say Wah Pues aquí vemos la primera verdadera unión Con Nier Replicant ¡Hostia! Si está solo no es tan poderoso Tampoco tiene mucho esto ¿Veis lo aquí? ¿Veis lo aquí? De secundaria Hostia, ¿what? Ah, vale Realmente está asustado Hostia, ¿te puede hacer daño mientras estás...? A ver, no Amigo ¿Cómo hacemos esto? Quiero decir Este nivel 30 Es más tocho que los androides esos, ¿eh? ¿Podemos no matar al jabato? Realmente es su amigo Ojo Cuánta vida Que voy 17 niveles por debajo de esta gente ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Quita demasiado Quita demasiada vida Eh... A ver, quiero ir a por Nier, pero... O sea, a por Emil Pero tengo muy poco nivel, o sea, necesito Subir un poco Estoy muy bajo, todos los enemigos me quitan demasiado Pues hacer un par de... Un par de secundarias A ver dónde hay Alguna secundaria así Rapidilla, y la podemos ir haciendo Porque tengo un montón, básicamente Hoy tampoco me puedo quedar mucho tiempo Entonces, no me importa hacer hoy una de secundarias O al menos un más poca Si luego ya volvemos e intentamos ver a Emil Pero que está claro al pavo, ese no lo puedo matar Lo que pasa es que no sé qué misión estoy... Estoy haciendo ¡Hombre, no! ¿Será por arriba? Imposible ¡Oh! ¡Oh, no! A ver Podemos verlo en el mapa, ¿no? ¡Para nos vemos! ¡Para nos vemos! ¡Para nos vemos! Estamos viendo a la del traidor Yo creo que será por aquí La está subiendo Todos los edificios están destruidos de manera similar ¿Se oye algo? No Ah no, es él Pensé que sería aquí No es No se puede Entrar Es que tiene toda la pinta ¿No? Que sería aquí ¿Y arriba del todo? Ah no, no se puede subir más A ver, un momento Un segundo por favor Bueno Automata Yorha Traytors Yorha Betrayers Eso tampoco se está buscando un cadáver o una persona Ah, pues sí Deberían estar aquí Bueno, al menos en el vídeo salen ahí Pero necesito que ir a otro sitio primero En plan por orden o algo así Ah, o sea O sea, o hay tres localizaciones Y puede que esté en cualquiera de las tres Mira, el modo mapa me enseña esto Eso no lo sabía Vale, podemos volver un marcador Entonces no, no es aquí Eh, vamos ahí Hay algo marcado aquí Pero entiendo que está ahí arriba ¿No? Uy, un momento El mando Vale Mapa más confuso ¿Es esto lo que está marcado? No puede ser No Ningún traidor aquí ¡Ah! ¡Ah! ¿Está vivo o algo? Ah Voy a intentar reparar algunos de sus circuitos ¿Por qué? Para aprender más cosas sobre las máquinas ¿No crees que vale la pena probar? Si tú lo dices Necesito también un tornillo prístico para completar reparación Quizá hay alguno de los restos de otros enemigos Poder localizados en los enemigos relevantes Tiempo de localización Obtenido Marqueo en la mapa ¿Sabes? No estoy seguro de que esto sea una buena idea Lo más de datos que tenemos, lo mejor ¿Cierto? Ah ¿Se o mejor? Speed when they take the contest Speed all Speed all Speed all ¿Está? Sí. Yo no lo estoy haciendo. La madre que me parió. Bueno. Siento que me estoy perdiendo algo muy importante en todo esto, ¿eh? Constantemente. ¿Y el otro traidor de Jorja? O sea, es 0 a 1. Pues van a estar ahí, ¿no? O sea, no sé. Veo mil puntos en el mapa, pero todas son cosas que no puedo hacer o no puedo conseguir. ¿Qué coño es esto? Por ejemplo, ¿no? Yo qué sé. Veo, ¿ves? Veo aquí un punto que no es nada. Ah. Hola. Sois Jorja, ¿no? Sé que es un poco repentino. Podrías ayudarte a una emergencia. Ponen una forma de ayuda mecánica. Robo a varios chinos. Al precedente de las confidenciales. Si se dan cuenta que lo tiene, dos ganas de apuros. Debe estar ahí recuperados. Vale, yo voy a misa. SIGNAL CODE DETECTED FOR MISSING PLUGIN CHIP. MARKING APROXIMA LOCACIÓN ON MAP. Operator 6-0 to 2B. Come in, 2B. 2B, aquí. The monitoring signal from the new access point has gone silent. I'm sending you the positional data. Please investigate the site as soon as possible. Understood. Joder. Mira el mapa. ¿Cómo está? Menudo agobio. No, vamos a intentar hacer esto. Lo de las traidoras de Jorja, pero... Ya hemos ido a dos sitios y no hemos visto nada. No están. No hay nada aquí. Eh, ahí hay dos figuras. A ver si me van a hacer esas. Ah, pues sí. Alert. Targets are rogue units 2-2B and 6-4B. Currently designated for detention. Eh... They've come for us, idiot. Prepare to engage and inform the captain. Eh... Got it. You're both currently wanted by command for desertion. Disengage and surrender immediately. Shut your trap! Operator 6-0 to 2B. Be aware that the following transmission is classified as Privilege Level 5. A group of Jorja fighters deployed to the city ruins have deserted. We need you to take care of them immediately. But don't get yourself hurt, all right? Sí, hombre. Joder. Ah! ¡Eh! Ah, vale, esto es para ejecutar. ¿Cómo? Ah, hay que ir a los otros sitios. Un punto de interés ahí delante. Vale, esto será una zona de estas de guardado. Un punto de interés ahí delante. Nivel 1, ¿eh? Sí, creo que aquí será mejor. Esto eran dispensadoras al final. No sé de qué, pero eran dispensadoras. Pues a ver si podemos ir a los traidores. Que luego parece gente con personalidad, ¿no? Parece gente que... No, es que en realidad... Las máquinas son nuestras amigas, sobre todo saber. ¿Y esta zona? ¿Y esta zona? Por suerte tampoco... Aguantan mucho, pero jolín. Habrá que subir ahí. ¡Ostias! 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 No, me quiero caer... No, me quiero caer. ¡Ostias! ¡Ostias! Definitivamente Al final no me ha ayudado el robot ese Toma Vale, entonces Mapa Modo mapa Vale, el mismo sitio Vale, en el mismo sitio de antes Pero hay una misión un poco más allá Datos confidenciales Ah, vale, lo del tío este Desde luego Va a ser eso de ahí Están fusilando a alguien Nivel 22 ¿Cómo se hace para subir de nivel? Quiero decir No estoy haciendo nada Raro, ¿no? Estoy luchando Haciendo alguna misióncita No sé Un poco muy vasto, ¿no? Uf, qué pereza Tendría que guardar conforme pase Porque si no Veo que guardar interés Aunque sea solo para Marcar el spawn point Es que ¿Qué niveles son estos? Que soy nivel 17 Me sacan una barbaridad Se ha guardado rápido Es de spawn Básicamente ¿Esta es la hija? Hostia, ya, pero está detrás Ah, no, está ahí Ah ¿Cómo llega hasta acá? Cá, pero Claramente Claramente Los trata Incluso vosotros Los estáis tratando Como niño Quiere decir La dicotomía ¿Cómo te la comes? Quiere decir Hostia, que le estáis pegando Oye, 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 oye Quiere decir No, no sé Me falta como un punto En el cual 2B Pasa a decir O sea, no sé Un momento de enfado, ¿no? De que todo su paradigma Se vea cambiado Y... ¿Estás terminado? ¿Tu madre está preocupada De ti Nos ha enviado aquí Para encontrarte Entonces, quit con el huir Y dejarnos Te llevar a casa Ya Ok Hay que acompañarle O se va El solo Me cago en mi puta madre Hay que acompañarle Espera, ¿y esto es de aquí? ¿Qué? Están ahí arriba ¡Hostias! ¡Lo madre que me! ¡Lo madre que me! ¡ету! ¡Lo madre que me! ¡Lo madre que me! ¡Hola! ¡Lo madre que me! ¡Lo madre que me! ¡Todo a mi puta! El tío este se lo robó o algo así. ¿Sabéis que acompañar al chavalillo este hasta su casa? Lo voy a hacer porque lo he empezado, pero la madre que me parió. No sé, a lo mejor soy yo, pero creo que me falta un momento en el cual tiene sentido. O sea, no sé, no he visto un momento en el cual tuviera sentido que 2B pasara de pensar que todas las máquinas carecen de sentimientos. A, 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 el momento. ¡Hostias! Al momento en el cual, claramente, te preocupas por un chico, por un chaval. Que es una máquina. Trece, ¿eh? Es que tela. Joder, y se me va a morir, tú. Son tonterías, son tonterías. Pero, no sé. O sea, claramente nos están enseñando una guerra de la cual hemos conocido nada, ¿no? O sea, han pasado miles y miles de años y siglos con robots vivos y luchando y... Pero no sé, no sé, no sé. Seré yo, seré yo. Pero, uff. Oye, ¿me pasa el robotico? Me lo van a ejecutar, ¿eh? No, no aguanta vivo. Si se muere, se acaba la misión. En plan, has fracasado. Pocito a la pinta, ¿eh? ¡Ostias! ¡Deja en paz al chico! ¡Ostias! ¡Madre mía! Es verdad, está este camino. Esta es la madre. Sí, es penejota. Está pintado blanco. Ah, habéis vuelto. Gracias por traerlo a casa. Ni otra egoísta. ¿Cómo te atras a preocuparme así? Eh, oye, no hace falta ponerse así. ¡Ay! ¡Mami, mami, no llores! ¿Te haces una idea lo preocupada que estaba? Lo siento, mami. Por favor, no llores. Yo también... Lo siento, cielo. No tendría que haber dicho eso. ¡Jo, mami! Venga, cielo. Entra en casa. Tengo que darle las gracias a estas personas por ayudarte. ¡Hasta luego, androides! De verdad que a veces pienso que este niño tiene más que un tornillo suelto en la cabeza. Nunca pensé que desconectarse a la red traería tantos problemas. Lo hacemos más que tener malentendidos. Sin embargo, las pocas veces en las que conseguimos conectarse hacen muy feliz. Ya lo veo. Gracias otra vez por traerlo a casa. Sé que no es mucho, pero aceptar esto como agradecimiento. Batalla rota, cooperado, chikura, mortal, anclaje, 10.000G y 700 de 10.000G. Comprendeos unos a otros en una red parece difícil. Cierto, pero también parece divertido. ¿Divertido? ¿Divertido 2B? ¿Divertido? ¿Divertido? ¿Tú dices eso? Por favor, dame un motivo para esta incoherencia. Es que es lo que de momento más me está chirriando el juego. No sé, de momento. Just an idea. A ver, ¿dónde estaban los traidores? ¿Dónde están los traidores? ¿Dónde están los traidores? Vale, podemos ir ahí. Ahí está la movida esta. ¡Sí! Te voy a ir a comprar curas, eso sí. Ahora que tengo bastante pasta. Luego podré subir, ¿verdad? Ahí hay una misión. ¡Hostias! No sé qué es. Ahí me ha aparecido ver algo. No, no es eso. Bueno, es aquí. Ah, vale, que son de estas. Joder. ¡Suscríbete al canal! Que paliza Ah, y esto es algo O No sé si será Será parte de una misión, eso seguro Pero no sé cuál El viaje rápido es muy, muy, muy De agradecer, eso seguro A ver si pillamos a lo mismo De la resistencia, al menos Bueno, a los traidores De la resistencia, no mucho De alguna manera Las emisiones secundarias parece O sea, de alguna manera Son más entretenidas Que en el otro juego Eliminated Access point returned To functioning status Bunker to 2B The signal from the access point Just came back online Good job I have some information About that, Commander Go on The access point went offline Because machine lifeforms Were jamming it Which means they know That facility is one Of our network terminals Yeah, but that's not all While they knew it was Connected to our network They didn't try to destroy it It's almost like They were trying to lay a trap Damn, they're getting smarter By the day Thank you I'll be sure to share this With the council of humanity On the moon Understood Que poquito, ¿no? 320 We can't seem to locate The maybe we should ask An opera Operator 210 here Go ahead 9S to operator Quick question Do you know where we might find A pristine screw? According to our records That material can be obtained From the bodies of Large bipedal machine lifeforms Thanks, operator 9S out I remember seeing Large two-legged machines In the desert Let's go Se ve un enemigo Aquí No será el Bueno, no será el cabezón ¿No? O sí Porque acaba de desaparecer Ah, no Sí, sí Aunque desaparecer No sé si será el cabezón Y lo entendía como otra cosa Está claro que aquí Traidores no hay Y esa movida No Ah, que es bueno ¿Quieres querer una carrera? ¿Cómo no vas a vivir a diario Con tanta rectitud? La vida es un fugaz Debemos bailar inrectos Con una fecha para nosotros Se va a ir nuestro camino Veamos que es más rápido Que en ti mismo De ganar el futuro De las dos manos Dios Que daño ha hecho El Mario 64 La puta que me parió Fuuuuck Que daño ha hecho El Mario 64 Hay que hacerlo perfecto Si lo haces perfecto Llegas Déjame intentarlo otra vez Venga va El problema es la rama Si te caes se acabó Venga línea recta Venga línea recta Vamos Vamos Uuuh Toma ya Buah Está apuradísimo Se ha actualizado Estrella veloz Uff Prefiero estremecerme Ah y me deja aquí Claro Bien lejos De donde yo quería ir Me entreporté al lado Uy que pereza Gracias Gracias Seré capaz De hacer esto De una vez A ver si no me Insta ejecutan Estos que aquí Son las 5 Ya me tengo que ir Puedo apurar un poco Pero muy poco Porque el móvil Y mi ordenador Se han desacompasado En un minuto Me usan como El reloj mundial Uno de los dos No está compasado Un minuto y medio Así se va Vale están Esos cabrones De ahí Y luego supongo Que al otro lado De estos estarán Los otros Los otros No, no, no. ¡Joder! Desde luego cuando una máquina es nivel 22, te lo deja ver, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo vengo aquí a suponer que los traidores están aquí porque no están en otro lado. Ah, sí, míralos. Ya se han recuperado a tope. ¡Uy! No estoy tan mal, ¿en serio? ¡Gracias! 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 ¡Yuna sal! Vale, le hemos robado el... ¡Oh! ¡Qué me ha dado! ¡O sea, estaba muerta! ¡Ay, no! ¡2-2-B! ¡6-4-B! ¡A la ropa! ¡¿Y tú has hecho esto?! No quería saltar el mensaje. ¡Por favor! ¡Tienes que parar de luchar! ¡Claro! ¡No sabes nada! ¿Qué? ¡Ya bueno! ¡Sí, sí! Eso te iba a decir. ¡Destruy! ¡¿Qué ha pasado por detenerla?! ¡El compañero no puede morir por lo que veo! ¡No es tan fuerte! 28.000 katanas voladoras. ¡Va a ser un combate largo! ¡Va a ser un combate largo! ¡Haz, by a ser un combate largo! ¡Oh! ¡Uf! ¡Hostia! Estoy casi sin curaciones, ¿eh? ¡Ay, ay! Madre mía Au Última curación, ¿eh? Bueno, de nivel 2, me cago en el nivel 1 . Cross me Evans. Corto. Paul. Espero que no se sientes. Vamos a volte. ¡Lanza tipo 40! Me han dado un arma Último modelo de Jorja 240, 250 Es peor que el arma, ¿no? La lanza ha estado muy bien En el otro Que lo vamos a dejar por aquí Básicamente porque Yo que sé Pues ya llevo una hora y diez y ya me tengo que retirar Así que voy a guardar un lugar tranquilo para guardar Claro, habrá que mejorarla Creo que aquí veo mucho más historia aquí en En mejorar ¿No? En mejorar armas Y tal Vale, pues nos vamos a dejar de aquí Un saludo hasta la próxima Adiós A la siguiente Creo que empezaré en el campamento de resistencia Porque Ahí es un poco donde tenemos que ir Tenemos que comprar curas En plan fácilmente Diez, quince, veinte curas Y calma, calma Y aquí me queda algo por pillar Una misión ¿Secede algo? ¿Eres de Jorja, no? Supongo que no Lo claro es que recientemente Voy a pararte la pelea De una forma ya mecánica La OTA acabó corrompiendo mi memoria Lo cual me duele mucho Como podéis imaginar Estas fotos decidas, por ejemplo No sé cuándo las sacaron ¿Y qué son? Solo sé que son importantes Sé que estáis ocupados Pero si sacáis algo de tiempo Para ir a la lecería Encontrar el lugar que aparece En cualquiera de estas fotos Más nada coordenadas Ah, vale Podemos preguntar A ver Tenemos que comprar algo contigo ¿Qué puede decir uno de los soldados de Jorja Que te robaron suministros? Es la primera noticia que tengo ¿Eh? Guardaremos suministros en varias ubicaciones Pero por lo que sé No falta nada Entiendo Bueno, ahora O sea que No, ni siquiera Nos mintieron Nos mintieron Así que se parece que Es que esos soldados No realmente No robaron nada Lo que significa ¿Qué? 9S a la comandad Ven en Operador 210 aquí Ven adelante Es acerca de los soldados de Jorja Que desertaron Copy eso, 9S Confirmamos su estatus En este lado No, pero quiero decir The Resistance Says that none Of their supplies Are actually missing So what's going on here I lack access To the data Concerning this mission Huh The order came From the commander Herself What Operator I don't understand Be careful 9S I have no further information Huh Operator Operator What the hell Is that all about Let's go What We're here to fight That's all No hay todo lugar Que regresar Que hay que decir No solo que empiezo A componer Porque sumamos Bien en casas Nada más Y esto es Poder decir Eventbunker Sí, pero es difícil Relajarse allí ¿Sabes? Vale Esto me permitía guardar ¿No? En plan Sí Muy bien Pero dejamos aquí No Ah, de verdad Esto te apaga Te saca Bueno, buena manera Es ¡Hala! Un saludo hasta la próxima Adiós